Espero que se hagan divertido tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos vamos con quién? Con Carta Blanca. ¡Adelante! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Se escucha una cumbia en este lugar, es muy diferente, yo se lo voy a probar. Eres colombiana, tienes que saber, esta cumbia es nuestra y de frontera debe ser. El mezcla de razas y costumbres bien norteñas, tiene la ternura de sus mujeres trigueñas. Un toque de samba y bozano va brasileña, con nuestro acordeón y su cadencia sertanea. Tomo mi callaya y canto de primera, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Esta cumbia es nuestra y suena donde sea, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Para que mi niña mueva en sus caderas, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Sale de parranda y vuelve como pueda, cumbia brasilera. Baila el sabor de calca branca. Tomo mi callaya y canto de primera, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Esta cumbia es nuestra y suena donde sea, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Para que todo el mundo baile de la buena, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Sale de parranda y vuelve como pueda, cumbia brasilera, cumbia brasilera. Gracias por ver el video.